El productor de televisión Epigmenio Ibarra se inconformó con la crónica de Marisa Iglesias que presentamos aquí el jueves. Fue la crónica sobre la ceremonia en que simbólicamente, simbólicamente se puso en marcha el programa en que empresas privadas van a recibir a jóvenes para capacitarlos durante un año. El gobierno, como hemos informado aquí, es el que le va a pagar a los jóvenes durante ese tiempo, un sueldo del orden de los 3 mil pesos mensuales. La ceremonia tuvo lugar en las instalaciones de la productora Argos, empresa de Epigmenio Ibarra. Eso fue lo que se informó en la crónica. Se dijo además que Epigmenio Ibarra es amigo del presidente López Obrador. Epigmenio Ibarra le envió esta carta a nuestro director general de Grupo Empresarial Ángeles Olegario Vázquez Aldir. Estimado Olegario, Hago uso de mi derecho de réplica para refutar la afirmación contenida en la nota del noticiero de imagen bajo la conducción de Ciro Gómez Leiva la cual en forma engañosa asevera, el país empezará la capacitación de los jóvenes de la mano de Epigmenio Ibarra, un amigo del presidente. Evito detenerme en el tono poco serio y descalificador de una nota supuestamente informativa al abordar de manera superficial uno de los programas gubernamentales más importantes de las últimas décadas en cuanto a apoyo a los jóvenes mexicanos. Me concentraré en cuestiones básicas que seguramente conocen la reportera Marisa Iglesias y Ciro Gómez Leiva, quien replicó la afirmación citada en su cuenta de Twitter y que deliberadamente omitieron. Existen 39 mil empresas, microempresas y talleres que participarán en el programa de capacitación a jóvenes. Argos, una de ellas, representa solo el 0.003% del total de las mismas. Se pretende que el programa, así lo dio a conocer la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, beneficie a 2.300.000 jóvenes. Los aprendices que se pretende sean capacitados en Argos son 30, del total de las 300.000 vacantes que ya existen entre todas las empresas participantes. Es decir, tendremos en Argos apenas al 0.01% de los aprendices. Es importante precisar también que este programa no entrega ni un centavo a las empresas participantes. Los apoyos económicos son depositados directamente a las tarjetas que manejan los jóvenes aprendices. De hecho, las empresas aportan recursos al ofrecer lo necesario para la capacitación adecuada de los jóvenes y asignarles un tutor. No me ostento como amigo del presidente. Soy solo uno más de las y los muchos compañeros que lo han apoyado en el pasado y que hoy están empeñados en acompañarlo en el proceso de transformación del país, al igual que otros millones de mexicanos. Rechazo de manera tajante el uso engañoso de esa afinidad que me honra y nunca he negado para descalificarme a mí como ciudadano y al programa gubernamental que permitirá a 2.3 millones de jóvenes construirse un futuro diferente y con esperanza. Finalmente, quiero recalcar que el derecho de réplica que me asiste y ejerzo no es una dádiva. Es una conquista, resultado de muchos años de lucha ciudadana y una obligación de ustedes como concesionarios. Así lo establece nuestra Constitución. Así lo exige la salud de la República. Si pretendemos construir entre todas y todos una verdadera democracia, hemos de impedir que haciendo uso de la radio y la televisión se deforme la realidad y se agravie a las personas de manera alevosa. Esos usos y costumbres han de quedar en el pasado. La libertad de expresión no es sólo de aquellos que tienen una tribuna periodística, sino de todas y todos los ciudadanos. Epic Menio Ibarra. La crónica que presentamos el jueves está en nuestras redes sociales. Lo que hicimos el jueves fue una crónica, no un informe exhaustivo del programa del gobierno del presidente López Obrador. Lo que hicimos el jueves es lo que hacemos todas las noches. Epic Menio Ibarra, por cierto, llama a esto derecho de réplica. En este programa no requerimos de derechos de réplica. Siempre que un sujeto de nuestras historias o de nuestras crónicas sea sentido aludido o maltratado, aquí ha tenido el espacio para expresar su inconformidad. Para estar en este programa no se requiere pasar por juzgados. No se requirió antes de la cuarta transformación y no se requiere ahora. La carta completa de Epic Menio Ibarra a Olegario Vázquez Aldir está a partir de este momento en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.